Fue un acuerdo paritario en época de ASPO, o sea, de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Creo que tiene el doble de importancia y el doble de valoración que si lo hubiéramos hecho en contextos de normalidad. Atendiendo a toda la situación que se está presentando y a las diversas cuestiones que se presentan para nuestras y nuestros docentes en la universidad, decidimos pedirle al señor rector la conformación de una mesa paritaria. Bueno, en esta paritaria básicamente hemos tomado dos líneas. Una, que está vinculada con la emergencia actual, en donde se han decidido algunos aspectos que tienen que ver con las condiciones actuales, vinculados fundamentalmente con las actividades docentes, el dictado de clases, para ser más claro, las modalidades, el término de virtualidad. Y en ese sentido, atendiendo lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de las condiciones de ambiente y seguridad que debe tener el docente. En primer lugar, creo que es una paritaria muy necesaria porque es plantear cuáles son aquellos reclamos, aquellos planteos, aquellas situaciones de los docentes que lo que no queremos es que se vean sobreexigidos. Nosotros reconocemos en esta paritaria todo el trabajo que vienen desarrollando, las distintas experiencias, las vivencias que desarrollan los docentes en este modo de ir rápidamente y efectivamente hacia la virtualidad y que por supuesto trae aparejado garantías que hay que reafirmar a las garantías laborales y de que tienen hoy los trabajadores reconocidas en un convenio colectivo de trabajo. Pues hemos acordado en la no toma de exámenes finales mientras no se den las condiciones adecuadas para que demarquen la seguridad del docente en los espacios donde comúnmente o normalmente se venía desarrollando la actividad áulica. Y dejamos abierta para un plazo no mayor de 15 días la mesa paritaria para tratar las cuestiones atinentes a la situación de docentes e investigadores interinos y la situación del Colegio Preuniversitario General San Martín con sus cuestiones de ingreso y egreso de la carrera docente, convenio colectivo de trabajo y todo lo que hace la materia regulatoria del Colegio Preuniversitario General San Martín. Pero también hemos garantizado que en este año no se van a llevar adelante las evaluaciones de desempeño docente que están previstas en las normativas de esta universidad y que también hemos querido no garantizar o no definir como obligatorias las otras funciones que tenemos los docentes que son las de extensión y de investigación. También se ha planteado el tema de la regularidad de los alumnos que es los que en este momento tienen alguna implicancia inmediata. En ese sentido, sugerimos también a las autoridades de la universidad que se tengan en cuenta o por lo menos que se den algunos plazos que vayan más allá de lo habitual o de los efectos de responderle a aquellos alumnos que han tenido problemas durante el proceso del cursado a través de la virtualidad para que puedan acceder a la regularidad. Bueno, nosotros estamos trabajando con gremios docentes y no docentes y toda la comunidad y representantes de estas comunidades universitarias en todo lo que significa definir protocolos de ingreso para garantizar las condiciones de seguridad e higiene. Nosotros sabemos, digamos, por los diálogos que estamos teniendo con las autoridades sanitarias y autoridades educativas, se está hablando de un ingreso escalonado, un ingreso que tenga que ver con garantizar, resolver los problemas los que están en los últimos años, algo que incluso también se ha tomado aquí en la paritaria, garantizar a aquellos estudiantes que están en los últimos años, que están en el trabajo final. Y ver, digamos, en el marco de esas normativas, definiciones sanitarias, cómo llevar adelante la actividad que es pensando en una nueva normalidad, no en la normalidad que nosotros siempre estuvimos acostumbrados, no tuvimos desarrollo, sobre todo porque nuestras aulas se caracterizan por la masividad, se caracterizan por la concurrencia, por un sistema universitario que ha ido creciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!